Los invito a ponerse en presencia de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Libro del Génesis Al principio creó Dios el cielo y la tierra, y dijo Dios Verdee la tierra hierba, verde que engendre semilla, y árboles frutales que den frutos según su especie, y que semen semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto, y llevaban semilla según su especie. Y vi Dios que era bueno. Y dijo Dios Miren, les entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Palabra de Dios Unas breves palabras En este día en que se planta un árbol por cada niño que nace, por cada San Carlino. Qué paradojas que tiene la vida en cuanto que San Carlos honra la vida plantando un árbol por cada niño que nace, en nuestro país, en este mismo territorio en que pisamos y que vivimos, se plantea el debate de la vida y de la muerte. Y así es la vida del hombre. Muchas veces es un absurdo. Un absurdo cuando solamente se busca el propio interés, solamente se vive el individualismo, solamente se busca sacar provecho a costa de los demás. Esta es la realidad que muchas veces vivimos, que nos atormenta y a veces ignoramos en la vida que nos toca vivir. Por eso, si San Carlos planta un árbol por cada niño que nace, porque San Carlos está a favor de la vida. Como decían al principio, es una gracia de Dios cada vida que viene al mundo. ¿Qué sería si se dejasen de plantar árboles? Significaría que ya no hay niños que nacen. Y si el árbol es signo de la vida, es el que nos da el oxígeno para cada momento, para que nosotros podamos subsistir y cada también animal de este planeta pueda subsistir, que verdaderamente siempre haya árboles que se planten por cada niño que nacen, y que no se impidan de nacer ningún niño, sino que verdaderamente este planeta, que como dice el Papa Francisco, que es nuestra casa en común, la cuidemos, y se empieza por cuidarnos y respetarnos entre nosotros mismos. No se puede respetar la naturaleza si entre nosotros, que estamos llamados a cuidarla y protegerla, no nos respetamos mutuamente, ya pasamos por encima al principal derecho que todo ser viviente tiene, el derecho a la vida. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias a Dios por esta tarde que nos regala aquí en este lugar para que podamos compartir este grato momento. y gracias a Dios tenemos las posibilidades de encontrarnos, como bien decía Nicolás, para celebrar la vida, para que podamos aquí en este lugar, tan caro a los sentimientos de los sancarlinos, y que es envidia de muchos de quienes nos visitan, poder estar plantando árboles. En este lugar, sobre todo, y aquí a mi espalda había muchos árboles que en aquella tormenta fuerte de febrero del 2016, y bien comenzábamos esta nueva gestión, nos derribó, nos destruyó, y sentimos mucha pena, mucho dolor de ver eso. En estos días vimos, recordando la fotografía de aquel momento, y hoy nos pone contentos de estar reponiendo estos árboles. Pero más nos pone contentos de poder estar plantando un árbol por cada sancarlino que ha nacido el año pasado, y algunos árboles de quienes se han inscripto para reponer durante los años en los cuales esta práctica no se llevó a cabo. Creo que todos nosotros, como autoridades del municipio, pero fundamentalmente ustedes, los padres, los abuelos, los tíos, tienen y tenemos la obligación de procurar que estos ejemplares que hoy implantamos crezcan fuertes, crezcan sanos, como cada uno de los niños y niñas que representan. Y ojalá que hoy, entre todos, estemos trabajando en este presente para seguir construyendo el futuro que le vamos a dejar a ellos. Ojalá que ellos, cuando crezcan, puedan disfrutar de este lugar, puedan disfrutar, por ejemplo, del anfiteatro que estamos construyendo, puedan formarse en el edificio del Instituto Superior de Profesorado que desde aquí se ve y que en pocos días más vamos a entregarle a la comunidad. Todas estas acciones y estas obras deben ser orgullo de los sancarlinos. Y quiero terminar mis palabras diciendo que en estos momentos en los cuales los argentinos abonamos otra grieta, otra de las tantas grietas que hemos generado en estos años, en que nos divide el aborto legal sí o el aborto legal no, siento profundo orgullo como sancarlinos que hoy estemos celebrando la vida. Y espero que todos ustedes también sientan como sancarlinos el mismo orgullo que yo siento. Muchas gracias por acompañarnos. Les pido que una vez que Francisco lea la nómina de quienes hoy reciben su árbol, si están de acuerdo y quieren, nos juntemos los padres y los niños aquí, así podemos hacer una fotografía entre todos juntos y después cada uno a buscar su árbol para recordar ese momento. Gracias, muchas gracias por haber compartido este momento y gracias a Dios por permitirnos hacerlo. Gracias.